Primero estuvo al lado del gobierno y ahora al frente. Dice que el quiebre se produjo cuando hizo ver su negativa que recolectores de orilla quedasen excluidos del apoyo solidario. Eso sumado a que el ministro coordinador privilegió actores de la pesca que no forman parte del conflicto, hizo que el diputado Fidel Espinosa criticara públicamente al gobierno en la forma como está llevando el conflicto por la marea roja. Tuvimos un primer distanciamiento con ese tema y ya esto se rubricó el día sábado cuando a espaldas nuestras se van a reunir con dirigentes de la pesca artesanal encabezados por un señor Bustos que siempre ha querido lucrar con la pesca artesanal y con los recursos que llegan en vez de satisfacer las necesidades de la gente que supuestamente representa. Y por ello nosotros le hemos pedido al ministro que sean más cautelosos con quienes están firmando los acuerdos. Me ha llegado información de que algunos firmantes de acuerdos son propietarios de 10 lanchas reineteras. Si bien se ha llegado a acuerdo con la mayoría de las comunas, lo cierto es que Ancud, Quillon y Kemchi que hasta el cierre de esta edición se mantenían en negociaciones separadas representan más del 90% de los pescadores afectados. El gobierno ha dado señales equívocas, engañosas al país diciendo que se está avanzando en llegar a acuerdos. Yo les quiero decir que el 91% de los pescadores artesanales bentónicos afectados por la marea roja están lejos de llegar a un acuerdo con el gobierno. Y aquí hay un problema inminente, que si en las próximas 24 horas no se resuelve este conflicto el gobierno no solamente tendrá que ser parte de estos pescadores artesanales sino que también de miles de trabajadores de la industria del salmón como también de la mitilicultura. El problema principal que ha tenido el gobierno es que optó por negociar con todas las organizaciones que dicen ser afectadas en todas las comunas involucradas generando un sinnúmero de negociaciones y mesas de acuerdos que incluso algunas como Mauillín y Calbuco son parciales. Los sindicatos, pescadores y sus representantes son los que tienen que generar este catastro que va a permitir evaluar la real dimensión de esta situación. Nosotros propusimos con mucha fuerza que se traspase recursos de la ley reservada del cobre para hacer frente a esta crisis. Los parlamentarios llamaron al ministro Céspedes a ser más riguroso y responsable para que se trabaje con los verdaderos afectados por la marea roja. Apoyados aquellos hijos de pescadores.